Este miércoles el maestro rural de Cajamarca, el izquierdista Pedro Castillo, jurará ante el Congreso por un mandato de cinco años en el Perú. La toma de posesión tiene lugar el día en que se conmemora el Bicentenario de la Independencia del Perú, proclamada el 28 de julio de 1821. La ceremonia de Asunción contará con la presencia de varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos Luis Arce de Bolivia, Alberto Fernández de la Argentina, Guillermo Lazo del Ecuador, así como el rey de España Felipe VI. Pedro Castillo asumirá el miércoles la presidencia del Perú y al día siguiente realizará un juramento simbólico en la región de Ayacucho, escenario de una batalla que señaló la independencia de ese país el 9 de diciembre de 1824, el último gran enfrentamiento de las guerras de independencia en América del Sur. Recordemos que Castillo fue proclamado el pasado lunes como presidente electo por el jurado electoral, que demoró seis semanas en revisar impugnaciones de votos y apelaciones, antes de declararlo ganador del balotaje del 6 de junio frente a la derechista Keiko Fujimori.